Hola, buenas noches, hoy día 5, bueno, ya día 6, ya saben, cambiando de día un poquito más tarde de lo habitual no mucho más tarde, que mañana tenemos que madrugar, toca noches de esas de 3, 4 horas de sueño que con la edad se hacen a veces complicadas, pero creemos que era interesante volver hoy a explicar las historias que han pasado a la tarde, que no han sido pocas y que creemos que hay que intentar desarrollar de alguna manera en el programa de hoy, recordemos mañana si no hay novedad tendremos 3 programas tendremos el de la mañana desde el congreso, el de Javier Negre y luego el resumen de la noche pues empezamos hablando, vamos a hablar de 5 temas, vamos a intentar condensarlo vamos a hablar primero de la aparición de Zelensky en videoconferencia en el congreso de los diputados luego nos iremos a esa pobreza como define la patronal de la banca de los años 70 que parece que está volviendo a España, años 70, donde curiosamente parece que la sociedad era más feliz no hablamos de regímenes políticos obviamente, pero de la sensación, parece una época más dicharachera digamos que ahora que parecemos más aburridos en general, en fin, hablaremos también de eso luego nos iremos a esos movimientos en el PP que parece que sigue dándose esa bicefalia curiosa donde unos parece que quieren liderar y otros parece que están montando su agenda propia en ese sentido Ayuso el viernes va a ver a empresarios y víctimas de terrorismo en el País Vasco los radicales ya han montado su propio boicoteo, pero es curioso que quien marca la agenda es nuevamente Ayuso nos quedamos con ese detalle. Luego nos iremos a Bruselas donde hoy ha habido la vista de las euroórdenes perdón, a Bruselas en Ochenburgo, ha habido la vista de las euroórdenes donde parece que Bruselas avala las euroórdenes sobre el tema de los fugados del independentismo finalmente seguiremos un poco de refilar en Cataluña, en esa bronca que hay entre Aragón y Cataluña por los Juegos Olímpicos del 2030 los primeros Juegos Olímpicos que podrían darse, los Pirineos, sería un hecho excepcional digamos y la pelea por intentar acaparar más sedes de uno u otro los problemas también de las diferencias que puede generar e incluso que puede significar que no haya dichos juegos si les parece empezamos con el tema de Zelensky que ha dado mucho que hablar esta tarde muchos medios se han centrado en esa comparativa de 1937 con Guernica bueno, nosotros saben que en este conflicto, en esta invasión porque eso creo que es innegable de Rusia contra Ucrania siempre hemos comentado aspectos importantes que vamos a seguir comentando y sabemos que en el foro, en el chat, por cierto aprovechen para dar un me gusta a quien le interese, que a veces nos olvidamos de decirlo en el chat a veces hay posturas muy enfrentadas de un lado a otro sabemos todos los que están en el chat un poco por donde van los tiros en ese sentido y la realidad es que es complicado a veces porque depende de lo que escuchas puedes tener una idea u otra la realidad, y eso sí que parece cierto y ahí sí que los otros no nos van a mover es que quien ha invadido Ucrania-Rusia, eso parece impepinable a partir de ahí la guerra de propaganda por todos lados algunas situaciones escabrosas como los últimos acontecimientos por ejemplo de Busa pues parece que ponen un poco la imagen pública de Rusia a veces más en entredicho en todo caso Zelensky ha hecho esa comparación tras pedir perdón, tras llegar 20 minutos tarde estaba en la ONU, saben que España es el segundo plato por cierto con una traductora que no sabemos si la ha contratado el Congreso o de donde, perdón, de donde puñetas ha salido pero ha hecho bastante difícil seguir la conferencia de Zelensky y se ha centrado en una parte en eso de comparar con Guernica bueno, cada uno puede tener digamos su idea el gobierno por cierto España responde a los últimos acontecimientos expulsando 27 diplomáticos rusos Rusia dice que va a responder a esa acción no sabemos exactamente cuántos diplomáticos rusos debe haber en España pero debe haber un porrado porque si echan a 27 debe haber unos cuantos más en fin, pero lo que a nosotros nos interesa es esa crítica, esa amenaza digamos a tres compañías españolas porcelanosa, Matsan, que por cierto muchos se han confundido por el nivel traductivo con Marsans que no, que recordemos, Marsans quebró y está liquidada Matsan que es una empresa que se dedica entre otras cosas a armamento española y también con Sercove que es como una patronal de bienes de equipo y aquí es donde nosotros pensamos que puede chirriar un poco el tema o sea, está muy bien invitar al presidente de un país que está en un conflicto y que parece que tiene la necesidad el país de ser reconfortado por el resto de naciones ha sido invadido, bueno, es un acto que sinceramente no lo habíamos visto en la historia de Europa estos movimientos, tampoco había videoconferencias obviamente en la Segunda Guerra Mundial pero mira, puede ser un acto que podemos hasta alabar vamos a decirlo así algunos hemos visto con preocupación el tema de las boycotts, digamos, a ciertas empresas por tener participaciones en Rusia más que nada porque nadie se los va a pagar bueno, algunas tienen más capacidad otras menos capacidad de hacerlo y en todo caso creemos que una de las gracias de la democracia y la libertad es que cada uno decida lo que quiera si la presión mediática, por ejemplo a un imperio como Zara o hablamos a nivel internacional como Macintosh, etc. o como Apple, perdón o como H&M, etc. puede producir que se vayan pues, oiga, pues no hay ningún problema se van y es una decisión propia ellos asumen la responsabilidad de hacerlo los que no se quieren ir tampoco le vemos ningún misterio está dentro de su libertad son todas aquellas que son digamos, que tampoco es que sea su gran mercado pero lo que nos parece un poco extraño y es donde queremos ir al tema es que se amenace a empresas españolas en la sede de la soberanía española eso creemos que no es inteligente aunque luego han salido muchos a criticar a estas empresas recordemos por Zanosa, Vatsan y Serkovec que son las que han sido citadas pero creemos que no es el lugar adecuado obviamente entendemos que el discurso de Zelensky no es un discurso preparado ni supervisado por el gobierno español porque en caso de haberlo sido obviamente hubiera exigido que no se citaran nombres que quedaba igualmente elegante decir hay empresas españolas no era necesario citarlas y creemos que eso hace chirriar un poco el tema luego nos encontramos la situación curiosa que ha pasado que diputado, bueno, un miembro del gobierno Enrique Santiago, líder del Partido Comunista no ha aplaudido tampoco los miembros de la CUP por cierto, amigos del grupo mixto Voltrani, IBI y tampoco el del bloque nacionalista gallego todo cuanto menos curioso porque los de Podemos pues parece que sí que han aplaudido algo un poco extraño vamos a decirlo así de fino la cuestión en el fondo es que esta gira lo que confirma son dos cosas fundamentales es la primera que España no pinta nada vamos a decirlo así de claro España se ha convertido en un monigote internacional recordemos es el doceavo parlamento al que va el señor Zelensky y el uno vamos a confesar que no hemos escuchado los discursos de Zelensky en otros parlamentos pero imaginamos que no se ha dedicado a criticar a empresas nacionales con lo cual parece que no solo no pintamos nada sino que nos faltan al respeto totalmente porque volvemos a insistir cada empresa puede hacer lo que le da la real y puñetera gana y obviamente parece extraño que se use el parlamento donde uno es invitado para criticar a empresas españolas cuanto menos hay que recordar que España hasta donde sabemos no participa en esa guerra y estas empresas hasta donde sabemos tampoco con lo cual es esa doble sensación por un lado de pintar poco a nivel internacional y que encima vengan de fuera a decirnos como hacer las cosas y eso algunos lo llamamos simple y llanamente debilidad de gobierno en el mensaje y en el contenido de sus curiosamente mensajes habrá que ver como evoluciona este tema habrá que ver si estas empresas son puestas en evidencia por el gobierno o simplemente es algo que mañana nos vamos a olvidar del discurso del señor Zelensky porque ellos obviamente tienen más problemas obviamente la guerra y nosotros aunque algunos no lo crean también tenemos bastantes problemas no todos producidos por la guerra y entramos en el segundo tema y como ha recordado en la patronal de la banca estamos llegando podemos llegar a esa pobreza que existía en los años 70 los que tenemos unos cuantos años más bueno algunos más yo me acuerdo que en los años 70 yo nací a finales del 69 o sea tenía 3, 4 años 5 años en aquella época 6, 7 años me acuerdo que yo vivía en el centro de Barcelona se jugaba todavía en las calles y pasaban tranvías esto lo explicas a tus hijos y dicen que te has fumado algo no sabemos exactamente el que pero la realidad era esa y la sensación general había una cadera de televisión aquellos que sean más jóvenes que sabemos que hay alguno por aquí solo había la 1 y la 2 que eran blanco y negro el UHF y la 1 se llamaba de aquellas y no todos teníamos UHF en mi casa no había UHF por ejemplo y te podías permitir cosas curiosas que eso algunos nos acordamos algunos pensaban que estamos explicando historias de abuelitos pero nos da igual que total a veces es interesante recuerdo el mundial de Argentina el del 78 que daban muchos partidos en UHF y había tiendas de electrodomésticos que ponían el fútbol y la gente se apilonaba yo incluido con un bocadillo con 9 años a ver los partidos detrás del vidrio en medio de la calle algo seguramente que en estas fechas sería imposible ¿dónde vamos a todo eso? que seguramente sí que era cierto lo de la pobreza en los años 70 como recuerda la banca pero había una actitud de la gente bastante más positiva de la que vemos ahora y eso en el fondo es un tema un conceptual un poco moviéndonos con el tema de la capacidad informativa y la recepción de información que tenemos obviamente ahora tenemos muchas más expectativas y bajar a niveles como los 70 psicológicamente puede ser mucho peor que haber vivido los 70 en aquel momento porque al final las expectativas son los que mueven a la gente por ejemplo unos patrones fundamentales en el tema de las migraciones obviamente son las expectativas nadie se piensa que uno se va de cualquier país vamos a poner el ejemplo fácil ahora de la África central uno se va a Europa pensando en yo que sé qué pues va pensando en expectativas no va pensando en nada más las expectativas son los que lo que mueven la sociedad la migración española en los años principios del siglo pasado por ejemplo a Cuba etcétera etcétera también se generaba por las expectativas para salir de la pobreza y esas expectativas de antaño ahora pueden ser la crucifixión vamos a decirlo así de la sociedad actual porque está claro que ahora todos tienen expectativas estando donde están y volver a situaciones donde el esfuerzo la capacidad de trabajo etcétera sean la solución pues en una sociedad como esta pues que quieren que les diga a algunos nos parece muy complicado saben aquí lo fácil es perdón la vulgaridad hemos que una sociedad donde lo fácil es tocarse los cojones y no hacer nada y encima pensar que eres muy bueno en esos temas y eso es algo que hay que empezar a tener cada vez más claro a todo eso se suma el Banco de España diciendo pues nada que el PIB solo crecerá al 4,5% vamos a decirlo una cifra alejada de las previsiones del gobierno y tenemos por otro lado que la inflación va a llegar hasta el 10% algo que aquí hemos comentado hace días sin ser el Banco de España bueno también a veces jugamos con la bolita a adivinar cosas y que se podrá mantener a final de año sobre el 7,5% fíjense el detalle porque a veces hablar de cifras si no le damos un pequeño recorrido es complicado ha salido hace unos días que el salario medio en España ha bajado un 0,9% este año y la factura salarial de las empresas ha subido un 2,9% de media con lo cual fíjense el detalle para entender un poco aquello que nos vende a veces el gobierno que gran año recordaciones que vato de puta madre no no se dejen engañar claro que recauda de puta madre el gobierno más que nunca ha subido casi un 3% la recaudación y los trabajadores casi un 1% han bajado su salario fíjense una franja del 4% pero es que vamos a más con la inflación cuando llega al 10% más el 1% que ha bajado la media del salario hay que decir que los trabajadores realmente en poder de consumo han bajado nada más sin a menos que un 11% que se dice pronto un 11% y las empresas si giramos un poco el escenario también han perdido una gran cantidad de dinero porque obviamente ellos les han repercutido un 3% más cuando en principio la inflación que a ellas también les afecta les ha tirado para atrás un 10% estaríamos casi en un 13% en este caso realmente con esas cifras hombre pues por una vez en la vida habrá que creerse a la asociación de la banca que ellos en el fondo también tienen una cosa interesante que no es accesiblemente a todo el mundo que es la capacidad de deuda de la gente y los riesgos de morosidad que están escalando de una forma abismal según nos indican las últimas semanas y los últimos meses se prevé una semana santa complicada y se prevé un principio de verano todavía más difícil la realidad es que el país está encaminado hacia una muy mala situación y está claro que el gobierno quiere quedarse el tiempo que sea porque es consciente que en la jungla que se va a montar unas elecciones que son los únicos que pueden convocarla sería la total desaparición de su partido porque está claro que sigue habiendo votantes obviamente pero fíjense que cada vez la desafección se extiende más todos aquellos por ejemplo que sufrieron la pandemia familiar etcétera que vieron el trato vergonzante del gobierno en la situación y la gestión y vieron que encima se reían como hienas y encima alardeaban como se hubieran sido los grandes gestores fueron los primeros votos en desaparecer del gobierno luego la crisis económica que como siempre hemos dicho matará más que la pandemia fueron los segundos en aumentar esa distancia con el gobierno pero se ha extendido de tal manera hablamos gasolinas etcétera etcétera que cada vez se hace más complicado que alguien en este país no esté afectado por la crisis actual hombre pues miren no están afectados los sindicatos que se han comido marisco los trabajadores de lo público aunque algunos se enfade que siguen cobrando regularmente aunque estos fíjense que ya les empieza a afectar por ejemplo su subida del 2% y en la subida de la inflación del 10% o sea les ha bajado el 8% y entre nosotros muchos ni se han enterado y siguen pensando que viven de puta madre suman 4 años iguales y pierden la mitad del sueldo bueno 8 un 32% que tampoco está mal pero esas perdón esa es la realidad de la situación actual porque cuando hablamos de pobreza global en España no hablamos de que solamente un colectivo por ejemplo los autónomos bien puteados todos estos años sino hablamos de que es algo global y para que sea global en una sociedad como la actual perdón donde buena parte del empleo que se está creando es público pues obviamente va a llegar afectando a lo público y eso es algo que muchos deberían empezar a reflexionar no es el lugar aunque muchos crean que es el refugio ideal para una crisis estaríamos de acuerdo si esas crisis son sobrevenidas pero en el momento que una crisis cuesta de superar y genera una pobreza global precisamente el empleo público no es el mejor lugar porque se imaginarán que la empresa que más nóminas paga en este país no es Zara no es Fomento no es Rachón no sé no es la Caixa no no es el gobierno o las comunidades o los ayuntamientos díganle como sea lo cual es bastante lógico obviamente pero son los que tienen y necesitan unos recursos económicos cada vez más elevados para pagar ya no hablamos de las pensiones más de 11.000 millones al mes que claro recuerden si los autónomos solo nosotros autónomos ingresamos mil millones al mes con lo que pagamos en un año pagamos un mes de pensiones y claro alguien deberá pagar eso y aunque subas el 2,9% la factura salarial a las empresas parece que si vas cerrando empresa 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 pues parece que la situación cuanto menos se va a complicar y todavía un poco más algunos dicen pero vienen vientos de cambio porque está fijo cabalgando bueno cabalgando no que eso es cosa de Abascal pero está moviéndose para conseguir el amor del PP en todos lados y claro hay un tema que nosotros seguimos insistiendo que algunos parecían tener olvidado pero nosotros hemos ido repitiendo a diario hay alguien que se está montando una agenda propia lo hizo en Bruselas lo ha hecho incluso en el Congreso del Partido Popular y ahora curiosamente este viernes lo va a hacer en el País Vasco Ayuso en un homenaje a empresarios y víctimas del terrorismo y uno hace la reflexión de este martes que es el que a veces nos gusta hablar de este martes a nosotros explicar historias un poco así y dices que cojones pinta la presidenta de Madrid en un homenaje en el País Vasco no sé es como si me dicen que el presidente de Extremadura va a hacer un homenaje a Aragón de yo que sé qué de lo que sea vamos a decir algo pero a lo mejor alguien lo interpretaba mal con todo respeto obviamente a las víctimas del terrorismo pero entendemos que no deja ser un marcar agenda de la presidenta que lo que hace es poner un poco más nervioso no a él porque él es un tipo tranquilo pero si el equipo de Fijó que está viendo cada vez más que ese marcaje que querían hacer a Ayuso parece que no acaba de ser efectivo no sé deberían haber puesto no sé si era muy bestia pero a mí me acuerdo de pequeñito un central de Madrid se llama Benito que empecé daba unas bofetas o con cochea joder el del Bilbao quizá deberían haber puesto a estos a cubrir a Ayuso porque a veces parece que tiene un marcador débil y en ese sentido el PP creemos algunos que una bicefalia no lo va a llevar muy bien pero que una nueva batalla puede ser demoledora porque fíjense que ahora mismo hay un cambio obvio y es que el PP deja Galicia vamos a decirlo así apostando por España pero si el proyecto Fijó sale mal Galicia se queda sin líder y eso es algo que muchos quizá no hayan pensado creyendo que todo iba a ser un camino de rosas y sin saber que los movimientos que hicieron salir a Casado tienen su origen en Ayuso en Miguel Ángel Rodríguez exactamente y cogieron a Contrapía fijó que tenía preparado su salto como hemos explicado en algún programa para luego de unas hipotéticas elecciones donde perdiera Casado y que ha tenido que precipitar todo sin tener todavía una estructura montada más allá de Galicia y la suma que hace ahora con Andalucía sin sumar Madrid sin sumar otras comunidades incluso las históricas es complicado fíjense la presencia del PP en el país vasco la que es el número de votos y fíjense quién es el primero que va a aglutinar allí a la afición pues no es fijo es Ayuso el próximo viernes son movimientos de esos cabezes es interesante leer porque nos dan idea de dónde van las cosas y que seguramente la tranquilidad actual en el PP podría romperse si por ejemplo no se convoca ese congreso de Madrid que quiere Ayuso para ser presidenta sería el primer traspiés y el primer reto que debería afrontar fijo insistimos en algo que hemos dicho y que por cierto hoy nos ha recordado alguna hormiguita que ha dicho nuestro amigo Gabriel Rufián en el congreso en la rueda de prensa y es que Galicia no es España Galicia no es España y eso es algo que deben de tener muy claro los que quieren llegar a España al resto de España obviamente desde Galicia ni por territorio ni por idiosincrasia lo hemos explicado todos estos días ni por incluso competidores deben pensar muy bien los movimientos porque en eso le saca mucha cabeza la liebre Ayuso al candidato a presidente fijo y España a veces es complicado pero bueno a veces pasan cosas raras como esto de la vista hoy de las euroórdenes como saben del amigo Puigdemont en compañía aquel que está por allí recuerden que hasta ya han llegado a pagar su equipo Puticlubs en Berlín se acuerdan de aquella historia muy graciosa está claro que Puigdemont es aquella de que lo que hacía siempre lo volverá a hacer ya saben las herencias a veces son importantes en las vidas personales en todo caso hoy en las vistas Bruselas se ha apostado por las euroórdenes o se ha apostado por el equipo de Llarena vamos a decirlo así de claro vamos a ver qué acaba decidiendo el tribunal en Luchemburgo en todo caso lo cierto y eso no debemos olvidarlo es que ¿quién puñetas es Puigdemont? vamos a decirlo así claro fue el centro de atención hace unos años luego se acuerdan hubo aquel el Torra que alguien se acuerda del Torra se ve que está presentando un libro o algo de verdad hemos exportado unos personajes de este Cataluña que a veces nos da hasta vergüenza ajena en todo caso vamos a ver qué decir los tribunales nosotros saben que hemos tenido siempre la misma opinión en eso no hemos cambiado si decía entrarlo aquí hombre pues mire pues ganará Puigdemont porque al menos no tendrá riesgo de morir saben es lo malo ser amigo de Putin que a veces te cae un polonio y te quedas fastidiado pero si se queda en Bruselas ¿qué quieren que les diga? de aquí tres años se estará pidiendo en el metro o o lo que sea porque realmente tampoco tiene mucho más recorrido el personaje con lo cual miren hay condenas que pueden ser de cualquier tipo en todo caso el personaje no merece nada más porque es lo malo de ser mediocre y querer jugar la Champions que luego te juegas contra otro equipo y te mete 5 a 0 y encima no sabes ni por dónde han venido ni qué han hecho y en eso de Champions que no es Champions obviamente hablamos de los Juegos Olímpicos de los Pirineos suponemos ese sería el nombre que al final parece que van a ser los Juegos Olímpicos de Cataluña según se queja el gobierno de Aragón que está en un tris de deshacerse digamos porque se queda con pruebas menores que dieran el esquí alpino y parece que se van a quedar con el curling y poco más alguna actividad menor y claro dicen hombre si es el Pirineo es todo el Pirineo no solo el Pirineo catalán porque si no serían Juegos Olímpicos del Pirineo catalán y ahí aparece el amigo aragonés saben aquel diputado que le pagaron el cargo parece el título de una novela que parece que apuesta porque se hace todo en Cataluña y incluso hace una cosa curiosa supuestamente que es muy bonito y muy democrático obviamente los Juegos van entre Aragón y Cataluña pero la Generalitat quiere hacer votar a las comarcas catalanas donde se van a celebrar los Juegos unos 55.000 personas para que decidan si quieren los Juegos o no fíjense lo curioso tú montas un circo con dos Aragón y Cataluña pero Cataluña si esa gente que está en su legítimo derecho y cada uno tendrá sus opiniones decide no apostar por los Juegos pues se queda fuera también Aragón porque está claro que solos no van y eso es algo cuanto menos curioso es aquello de las autonomías que siempre hemos dicho nosotros y a alguno no le gusta que creemos que es un modelo de descentralizar un país que puede ser acertado pero que en el caso de España se ha convertido en un reino de taifas es decir parece un buen modelo con una muy mala aplicación y la realidad es que o se va a todos a uno o se va para intentar buscar el beneficio de todos o al final acaba siendo una chanza donde cada uno va a la suya y la suya nunca se sabe exactamente con quién quiere ir nosotros decíamos al principio que mañana bueno en unas horas en apenas cuatro horitas nos vamos a levantar y nos vamos a ir hacia Madrid nuevamente al congreso tenemos unas cuantas cosas a hacer haremos desde allí el programa mañana luego tendremos el programa de noche con negra y luego tendremos el programa resumen en principio a la noche nos vamos a ir siempre el patrio el canal de la transferencia todas esas cosas que ya conocen recordemos eso sobre todo a los que nos escuchan fuera del directo que pongan el me gusta y todo eso que a veces al acabar el programa le dan un golpecito y ya está que aparece por ahí y nosotros como siempre a estas horas simplemente decimos seguimos y ya está y ya está y ya está Gracias.